¡Viva Yacupérez! ¡Presidente! ¡Viva Yacupérez! ¡Que viva nuestro presidente! ¡Que viva el defensor del agua! Desde pronto compañero, lo que tienes que cuidar Que el agua de nuestra tierra no se vaya a terminar Que el agua de nuestra tierra no se vaya a terminar ¡Viva Yacupérez! ¡Viva nuestro presidente! ¡Viva el defensor del agua! ¡Que viva! El agua es nuestro tesoro, con cariño nos ha dado El agua es nuestro tesoro, con cariño nos ha dado ¡Ay! Regalo del creador, a vivir con esplendor Regalo del creador, a vivir con esplendor